Hola, Chef George de la compañía Events by George Catering Company. Hoy vamos a hacer una receta de carne asada en lonjas. Esto es una receta deliciosa y puede acompañarse con cualquier guarnición, papas, cualquier cosa, vegetales, es una delicia. Ingredientes para la carne asada. Tenemos caldo de res, cebolla, romero seco, orégano seco, sal y pimienta, ajo, la carne, clavos de olor, zanahoria y apio. En un sartén ponemos una cucharadita de aceite de oliva. Ponemos la carne para sellarla. Necesitamos sellar la carne y le ponemos sal y pimienta para que vaya cogiendo su sabor. La vamos virando por todos lados para que se selle por todos los lados. Una vez que la carne está cejada, la retiramos y la vamos a hacer en una olla de presión. Porque tengo poco tiempo y quiero que se cocine el apio. Adicionamos las zanahorias, los apios, adicionamos los ajos, adicionamos la cebolla, adicionamos el orégano, el romero seco, adicionamos los clavitos de olor y por último adicionamos el caldo de res que teníamos reservado. Ponemos a fuego alto en la olla de presión 30 minutos para que se ablande y lo terminamos después en el sartén con la salsa. Una vez que la carne está blanda en la olla de presión, la hacemos lascas, la cortamos en lascas y vamos a adicionarle la salsa que yo hice, que le puse el caldo, que le puse en la olla de presión pero yo lo batí con un batidor de mano y lo hice líquido para cocinar ahora toda la carne en esa salsa, reducirla y que el sabor quede espectacular. Después de 10 minutos, la reducción de la salsa, miren qué belleza ha quedado esta salsa. Está delicioso, esta carne está deshecha y con un sabor increíble. Vamos a hacer la presentación para el cliente en este momento. Esta es la presentación final, miren qué delicia esa carne ha quedado inmejorable. Espero les guste, den like, compartan sus comentarios siempre importantes para nosotros. Hacemos todo tipo de recetas y todo tipo de comida en todo tipo de eventos. Muchas gracias.